Respecto al fallecimiento del médico Juan José Callejas Esponda, el Seguro Social da a conocer, después de esta investigación otorgada, al médico pensionado del Instituto con base a los antecedentes de las notas y expediente médico en sus diferentes unidades médico hospitalarias, asegura que la unidad médica de alta especialidad recibió todos los cuidados y la vigilancia médica especializada. Fue enviado por el Hospital General de la Margarita, sin embargo, lamentablemente falleció el sábado 1 de agosto. El Seguro Social, justamente, asegura que mantiene una política de cero rechazos en las unidades de medicina familiar y en los diferentes hospitales y que nunca se le ha negado la atención, como se pudo documentar al realizar una búsqueda minuciosa en todos los registros de las unidades médicas, incluido justamente el de COVID allá en la Margarita. Las autoridades del Instituto se comprometen justamente para mantenerse en contacto permanente con los familiares y brindarles todo el apoyo necesario. En el Seguro Social o el Seguro Social expresa el pésame a toda la familia, amistades y seres queridos.